Y lo vamos a hacer con que más temprano, durante el acompañamiento del pueblo en el cierre de campaña, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, fijó su postura ante los ataques internacionales en contra de Venezuela en su rotundo apoyo al candidato de la patria, Nicolás Maduro. Veamos. Lo mejor de esta campaña ha sido la alegría, el entusiasmo de la gente, la disposición de la gente a seguir adelante, a seguir llevando un ejercicio sano de democracia participativa y protagónica. No es la vieja democracia representativa, que existen algunos regímenes del mundo que en verdad se olvidan del pueblo. Aquí el pueblo toma las decisiones. En Venezuela quien decide el destino es el pueblo. Y hoy estamos cerrando campaña, acompañamos al presidente por toda Venezuela. Ayer en Bolívar fue una cosa extraordinaria, en el Zulia una cosa extraordinaria, pero lo vimos en Lara, lo vimos en Calabozo, lo vimos en Aragua, lo vimos en Maturín, lo vimos en Amazonas, en Deltamacuro, en Anzuategui, en Táchira, en Mérida, en Apure, en Marinas, en Portuguesa, toda Venezuela, toda Venezuela. En Nueva Esparta estuvo el presidente y el pueblo manifestando las ganas que tiene de seguir en revolución. Esto se va a plasmar y se va a ver el 20 de mayo. Hoy se cierra la campaña electoral y nos quedan estos días para terminar de cuadrar toda la maquinaria. Mira, ya nosotros tenemos todos los testigos. Por cada mesa tenemos tres testigos formados. Tres. Son 34 mil mesas, multiplique por tres. Y esos testigos estarán ahí desde mañana, que es la instalación de las mesas, y van a estar presentes y tienen la obligación de estar allí. Son cuadros nuestros, los testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero además tenemos 6 millones 400 mil inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos 13 mil 684 VH, tenemos los patrulleros, tenemos las patrulleras, tenemos los CLP, una estructura que ha funcionado y va a seguir funcionando el 1 por 10, y ahora le agregamos nosotros el 1 por 1. Cada persona que tenga el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela va a buscar a alguien que no tenga el carnet y llevarlo a votar. Es una maquinaria para la victoria. Una maquinaria para la paz. Es una maquinaria para que el mundo entienda, los que todavía no han entendido, que esto es una democracia primero sólida. Es una democracia donde el pueblo decide y que por mucho chantaje que del mundo traten de hacer, en verdad nosotros no solo no nos importa, sino que nos da fuerza para seguir avanzando. El pueblo ha demostrado que atiende su llamado, el llamado de la patria. ¿Cuáles son las expectativas entonces para este 20 de mayo? Bueno, nosotros tenemos una meta y una deuda con el comandante Chávez, que son los 10 millones de votos. Yo he dicho que de manera organizativa, numérica, si en algún momento tenemos ahí la posibilidad real de alcanzar los 10 millones de votos en este por el nivel de organización. Te repito, 6.400.000 carnetizados del PSUV. Imagínoslos votando y que cada uno de ellos lleve, la mitad de ellos lleve uno. Imagínate dónde llegamos, ya llegamos a los 10 millones, más los movimientos sociales, más los partidos aliados, toda una estructura, más aquellas personas que no militan en ningún partido, que se van a mover a votar. Muchísimas gracias. Si gana Maduro, sigue siendo el mismo precedente con los mismos problemas de Venezuela. ¿Cómo va a poder convencer a la gente de Venezuela y a la comunidad internacional que va a cambiar así la crisis aquí en Venezuela? No, nosotros no vamos a convencer a nadie, en verdad no necesitamos convencer a nadie. Nosotros estamos muy claros que en Venezuela hay una guerra contra este país, una guerra. Donde tú eres de la BBC de Londres, bueno, donde el Reino Unido ha tenido una participación importantísima en los ataques contra Venezuela. Es la alianza europea más Estados Unidos contra Venezuela. Eso es lo que tú dices. Mírala acá, usted está sufriendo, ¿alguien está sufriendo aquí? Eso es lo que tú dices, ve. O sea, tu opinión personal no puede ser la noticia, mira. No, no, escúchame, tu opinión personal no puede ser la noticia. Porque aquí estamos en una marcha. ¿Tú ves gente sufriendo? ¿Ves gente sufriendo? Escúchame, tú ves gente sufriendo. Aquí, ¿están sufriendo ustedes? No está diciendo la verdad, es tú verdad. Sé que están presionando para venir aquí. ¿Cómo? Hay gente de aquí que tal vez se están presionando para venir aquí. ¿No están presionados algunos de ustedes? Acabo de hablar con alguien. ¿Con quién? Con una página. Sácalo, sácalo, seguramente sácalo. ¿Ah? Porque va a tener miedo. ¿Cómo tú vas a...? O sea, tú, fíjate, tu periódico, tu país, ha sido uno de los máximos agresores contra Venezuela. ¿Dónde tú trabajas? ¿Dónde tú trabajas, tu televisora? Perdóname. Tu televisora, claro, es más caché la televisora. Y yo vivo en Venezuela. Yo vivo en Venezuela. Si tienes opinión. Si tienes opinión. Yo vivo en Venezuela. Y le he dado la vuelta a Venezuela más veces de las que tú te imaginas. Y lo que he visto es un pueblo con ganas de seguir luchando que no va a caer en el chantaje ni de la BBC de Londres, ni de la BBC de España, ni del país de España, ni el New York Times, ni el Wall Street Journal. No, no vamos a caer en ningún chantaje. ¿Están aquí en contra de los problemas? ¿Ah? O sea, los problemas de la gente que sí están... Los problemas de la gente son ocasionados por gobiernos como el Reino Unido. Son ocasionados por Inglaterra. Sí, por France. Claro que sí. ¿Quién tiene sanciones contra Venezuela? ¿Quién impide? No tienes ningún culpa. Ningún culpa. ¿Cómo? ¿No puedes decir que tal vez es un Venezuela? No, no. La culpa que quisieran ustedes es que Nicolás y la Revolución se fuese y aceptara que nosotros nos equivocamos. No nos equivocamos. Aquí, mira, en el único país del mundo, aquí se han construido dos millones de viviendas. Búscame uno, que te fuiste para Argentina, por Colombia, para ver a quién le entregan. En tu país, a ver si están entregando dos millones de viviendas. Anda, aquí los niños y las niñas se les entrega... Los niños y las niñas se les entrega computadoras gratis en las escuelas. Busca Colombia. Anda Colombia y pregunta. El 100%, escúchame, el 100%, los venezolanos y venezolanas están pensionados en edad de pensionada. Busca en otro país, anda. Anda, busca en otro país, es bueno que lo busques. No, los problemas los enfrentamos y los vencemos. Por ejemplo, eso es un problema que tenemos ahorita, lo que opinan los periódicos, los medios donde tú trabajas, que generan una matriz en todo el mundo, que decir que Venezuela es un desastre. No es un desastre. No es verdad. No es verdad. Pero me gustaría hablar con gente como usted, porque nunca nos habla. No, no, pero es que no perdemos tiempo. Mira, no perdemos tiempo, en verdad, no perdemos tiempo, porque ustedes tienen ya una línea editorial. No, no. Tienen una línea editorial. Y nosotros también tenemos una línea editorial. ¿Sabe cuál? Nosotros venceremos. Y estaremos en la calle y vamos a vencer. No nos importa más nada. Más nada. Singlaterra, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, el que quiera. Aquí estaremos nosotros dispuestos a seguir luchando. Esa es la línea editorial. Nosotros venceremos. Se lo garantizo. En gran declaraciones de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, intercambiado de opiniones y declaraciones con una corresponsal de medios internacionales, reiterando que desde los medios internacionales se busca generar una opinión contraria a Venezuela. Y desde los medios internacionales se busca generar una opinión contraria a Venezuela. Y desde los medios internacionales se busca generar una opinión contraria a Venezuela.